Yo pienso que lo que tiene la culpa es que cuando botan los árboles, los árboles como que sostienen parte de la tierra, y entonces eso no da que se haga el árbol, que se caiga la tierra, y también la construcción de la carretera se hace ahí, porque cuando la carretera, cuando la construcción toca la tierra, como está débil con la costa de árboles, entonces se empieza a caer y se explota varios de los árboles. Gracias.